Que no hard, que no hard Please vaya a sleep, vamos a ir fuera y nos vamos al mundo de Lilo y Stitch Penúltimo mundo, bueno, antepenúltimo, si contamos el mundo final, claro Vale, espacio profundo, vamos para adentro, troco otro Ea, espacio profundo Ea, espacio profundo Pero como ha llegado este aquí, claro, el otro vimos super guay como ha llegado el nave, pero esta parecida aquí Vamos, vamos, vamos Metaformo Y Super Saiyan Más que Super Saiyan es la espada Es el Summon de De Squat Muchamos otra vez Ahora combinar los Piros otra vez De hecho voy a minimizar Ir abriendo la página Donde tengo las cosas guardadas Que quiero aprender Que no se me olvide Aquí está Que no se me olvide 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 Si Combate? Que no se me olvide 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver! ¿Qué me metéis por aquí nuevo? Tiro gélido, carga pílica... De momento no voy a comprar nada, puedo comprar piros más más... Cuadro de minas sí que me llama la atención. Cuadro de minas me llama la atención muy, muy, mucho. Onda postrera. Tras usar coraza para lanzar una barrera que hará volar los 6 a los enemigos que te rodean. Eso me parece muy interesante. Y coraza kung fu. Usar que es para bloquear ataques provenientes de cualquier dirección. Confundo el enemigo, el ataque que consigues bloquear. O sea, esto es la mejora de coraza. Y luego tenemos onda postrera. Que es para... Como contraataque rápido, ¿no? Interesting. Vamos a comprar esto. ¿Y la onda postrera qué? Sí, claro, me va a llegar. Me hace falta mucho dinero. ¿Puedo vender esto? Si me hace falta, luego compraré lo que sea. Y ya está, ya me llegaría. Y me compro la onda postrera. Vale. Comandos. Hablaré las combinaciones y todo el rollo. Coraza kung fu. Y onda postrera. Vale, ya tengo un bloqueo ahí de la hostia. Y, en fin, cosas. Síntesis. Vamos para allá. Bueno, vamos a verificar qué es lo que estábamos aprendiendo. Vale, tenía una vez más. Entonces, una vez más está aquí. Mi último estertor lo llegué a hacer con gravedad más, gravedad más. No, porque estaba subiendo de nivel esta gravedad. Vale. Entonces, este ya lo tenía. Me falta aspirar daño. Que es con piro más, piro más, cristal vital. Ah, pero es que no las tengo a nivel 3. Me van a sobrar piros, eh. Me van a sobrar piros, pero un montón. No sé por qué tengo tantos. Bueno, no pasa nada. Porque luego los tendré en piro más más. Y me vendrán bien para los combates. Vamos a poner este otro piro. Y ya damos otro piro más. Es que creo que ya tengo todas las cosas que me hacen falta. A excepción de... No, no, o sea, no. Creo que lo tengo todo. A excepción de nada. Vale, ya tengo también al máximo nivel. Vamos a subir este al absoluto. Vale, hay po' punto de guardado. Sí, po' bofres también. Vale. El po' punto de guardado. Vale. Lo borracadero. Vale, ya hay que ir a limpiar, ¿no? Vamos pa' allá. Si cuadro de minas, alguna evolución de cuadro de minas, la puedo tener de primera. Me vendría incluso mejor que... Que gravedad. Seguramente. Va, va, pañado. Vale, con piros se hace enseguida, eh. Es muy raro que no, ¿cierto es? Me mete un puto horror. Hostia, se ha llevado el pobre hombre ese. Yeah. Ya lo, está ahí. No, no no. No, no, no. No. No, no. Vale, la verdad ha subido de nivel Vale Hostia Es una puta sobrada Vamos a tirarse a uno solo, pero bueno A veces no queda más En medio, vale, por aquí ya está Entonces habrá que ir por aquí No, porque no hay ningún camino Así que por aquí Imagino que tendré que ir a la parte de abajo, la típica de subir y bajar Y todo eso Ups No es lo que quería No pasa nada Creo que me puedo transformar en el de fuego perfectamente Y hacerlo igual Si Yo vuelvo cuando me transforme primero Que luego En la siguiente Usando Piros, por ejemplo De dos formas igual Vale, cuidado que te voy a dar la ultimate cargada Y tirarse a un solo enemigo es un poco loco Y ¿Qué? Así... ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 ¡Sala puto! ¡Habajo! Un punto ya tengo, eh que va bueno, en teoría que mal se maneja esto Impulso aéreo, ah vale, para saltar en el aire Esto debe ser el camino que 626 estaba llevando A tope Vale, no me he meneado, me ha salido un combate Pero estamos otra vez aquí Vamos a darse nada igual Ver absoluto Olé ¿Tengo que estar aquí? ¿Simplemente era quitarlos de la bársena eso? Creo que no Creo que no Voy a hablar con aquella porque yo creo que Tendré que transportar No 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 Vamos a dar la presión La presión es lo que está allí Me tengo que teletransportar Sí Bueno, pasa Mato a la gente de camino otra vez Y así subo de nivel Totalmente los pollazos que mete esta tía Puedo que tarde mucho No 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 Más cuidado que tengo llegado Tía 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 ¡Fuego! 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 ¡Que ostias me de! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Iu! 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 ¡Serjovellanos! Pues... Bastante, la verdad No nos vamos a engañar Me la veo bastante bestia Bueno, sí que es verdad que es... ¡Coño! ¡Quita, coño! ¡Que yo vengo para acá solo! ¡Wei! Ah, eh... ¿Entonces la cárcel? ¿Será con el teletransportador ese? ¿Veis aquí? O sea, me tengo que meter por aquí Es que ahora que se transforma fácilmente Es súper fácil Me pongo en este modo Pego un par de ostias Tiro tres fuegos Y transformado Y ahí ya... ¡Meter ostias! ¡Ups! Bueno, veremos otra voz final Lo fuerte que está, ¿sabes? Ahí ya, igual no... Vale, gravedad plus está al máximo Así que vamos a combinarlo Ah... Pa, 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 pa... Gravedad plus con... Gravedad plus Vale, y lo tengo que combi... Pa, 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 pa... Atención Lord Jovellanos 200 quiere que cuentes un chistaco de la temática Milagros Milagros A ver... El milagro es que sea bueno Sinceramente Amigos... ¿Por qué no tengo nada apuntado? No, es que es amigo, sí Eh... ¿Dónde está Milagros, macho? ¿Había uno de Milagros? ¿O me estás tomando el pelo? Militar... Cosas... Amigos... No hemos entendido Defectos físicos... No había ninguno de Milagros, ¿no? Así, sí, sí, sí Sigue, así, sigue Sigue, así, sigue Vale, vale, vale Eh... Ok Eh... Llegan tres individu... Llegan tres individuos a las puertas del cielo y San Pedro le pregunta al primero ¿Cuántos pecados cometiste? Doce Ve a correr doce vueltas a la manzana sin descansar El segundo también lo interroga ¿Cuántos pecados cometiste tú? Quince Pues voy a correr quince vueltas a la manzana sin descanso Al ver que el tercero se alejaba le pregunta ¿Y tú a dónde vas? Yo voy antes a la tierra Ah, pues mi bicicleta ¿Te imaginas que puedes volver cuando tú quieras? A ver, tiene sentido, ¿no? No es un chiste, digamos Pero... Podría ser peor, ¿no? Cristal de fuerza Vale, cristal de fuerza Tocotó, tiquití Último estertor, vale Y ahora, piro más con piro más Y lo tengo que hacer con... Cristal de poder Y lo tengo que hacer con... Cristal de poder Vale, piro más más con una vez más Que rima y todo, pero... Pero yo ya tenía un piro más más con una vez más Ya la he liado Y no era esa, la que tenía que subir A ver Espérate Espérate, espérate Síntesis Que tengo... Otro piro Por ahí No sé por qué Piro, piro Le ponemos con... Esto mismo Premios vitalidad más Vale, y este lo subiremos Y lo mezclaremos con el otro Entonces, tengo una vez más ¿Y cuál es el que me hacía falta? Ojasana no tengo Último estertor también Una vez más también Ah, no He de aspirar daño Con cristal vital Bueno, cuando suba este piro más Ya me lo pondré Fallo técnico Tengo para hacerme la cura, ¿verdad? Magia, cura más con cura más Sí, vamos a hacer un cura más más Con... Intentaré poner con vida Aumentar la vitalidad de los atributos Ha sido con defensor, no sé qué es eso Pero lo acepto Cura más más Aquí nos ponemos la gravedad más más Con último estertor Nos ponemos... El otro piro más más Piro más Y me sobra un hechizo Que podría ser cualquiera O ninguno incluso Voy a poner furia pírica Empiezo metiendo una furia pírica y luego piros Primero los piromas Que hacen más daño Y luego ya... Probablemente con eso ya lo voy a subir enseguida Eh... Me tengo que equipar también Y de aquí Ah, que esto se puede ordenar No me la apoya Esto pa' qué Vale, el pulso aéreo Y ya está ¿Qué se llevó el juego... ¿Qué se llevó el juego anterior de PlayerGG? Pues... Tú, ¿no? El anterior tú Y el que he cerrado esta mañana se ha llevado Ron El anterior tú fuiste tú Será puto que llevas no sé cuantos sorteos en otros todos, tú Malditos juguellanos Que esto pa' ti, pa' ti, ansia, pa' ti Hola, Zator Conde Bienvenido O bienvenida O bienvenitre Es que lo de bienvenide... O sea, lo respeto, pero... Pfff... I have orders to take you in What? I think you and I need to talk Prefiero jugármela a un género y que me digan... No, soy del otro, ¿sabes? Porque es que... Si no, al final diré... Y ahí ya queda saludado, sea el género que sea O te doy la bienvenida Que eso es universal también Eh... Sí, a ver, no voy a subir mierdas No lo voy a gastar Ni me gusta verlo Me parece una mierda, Ictor Pero simplemente es para subir los clips Porque he visto que mucha gente le va bien subiendo clips Y simplemente es para publicar clips o los vídeos de las cartas No, de creas que es por... Gastarlo con otros fines De hecho creo que no le he puesto ni puntos, o sea, creo que da lo mínimo posible, ¿no? Creo que no le he puesto ni... ni puntos Yo tengo... No, ya sí, esa... A mí la red social me parece una putísima mierda, eh Pero reconozco que como viralizar Es... es... Están las mejores, o sea, incluso mejor que Instagram, desde luego Y como lo puedo hacer desde PC, que no me cuesta nada Que es darle un botón y subir el vídeo y ya está Pues digo, bueno, me lo hago y ya veremos si luego lo uso Realmente no sé si lo usaré, pero bueno El sorteo... Ponerlo en el sorteo básicamente es para que la gente que tenga Pues me tiene ahí accesible, sabe que tengo Y entonces me puede seguir Literalmente te pone cualquier vídeo de la red ¿Cómo que te pone cualquier vídeo de la red? ¿Es el experimento 626 realmente tan peligroso de una criatura? Deben decirlo Bien, entonces Voy a ir allá ahora Que no es peligroso, hombre, si es muy adorable el Stitch Si es muy bueno, hombre ¿Dónde está? Voy a la base de lanzamiento Vale, o sea que imagino aquí al lado Tú entra en cualquier perfil y verás vídeos con 5 visitas y algunos con... ¡Ya, ya, ya! Si ya lo sé, si es que es eso Yo subí el... Solo subí un vídeo por probar, ¿no? Por ver si era muy difícil Más que si era difícil, por ver si era muy rollo Vi que no, que siempre tenía que subirlo Y hasta no tenía que poner nada, solo el título Y digo, coño, pues así sí que me interesa Porque yo, sinceramente, más redes sociales me parece una mierda Las tengo todas automatizadas precisamente por eso Porque no me gusta usarlas De hecho, estaba planteándome volver a usar la web Que la web la tengo en Tumblr Y simplemente porque... La tenía una forma que yo publicaba en Tumblr Y se publicaba automáticamente en todos los lados Entonces no tenía que hacer nada más Y me estaba planteando volver a usarla Ya que tengo el dominio y todo Eh... Sí, y bueno, y sobre subí el vídeo ese de Guchita Sin poner... Puse dos hashtags Arreo de Hamster y ya está Y el poco tenía ciento y pico visitas Y digo, joder, macho Es que me han dado huevos Aquí la gente, macho, ¿cómo está? Entonces, es eso, quería probarlo Pues... Pues eso Si traigo algo de gente No es que me importe a mí excesivamente La gente que tenga aquí, ¿no? Pero... Oye, que me están apuntando ¿Se dan putos? Ah, todos a volar Desgraciados Te partiste el ojal No, pero me pareció ridículo eso de publicar un vídeo Y que enseguida Tuviera ciento visitas Y cuando en Youtube Da igual lo que publique Que no sube ni de coña Ahora, en mis tiempos mozos Cuando subían Youtube Posa guays Sí que... Sí que tienen esto Pero ahí con un vídeo de... Esto Una tontería Pero no... No me gusta usar la plataforma Ni me gusta ver los vídeos de ahí Además, considero mierda la plataforma Sinceramente Vale Lo digo públicamente TikTok me parece mierda Me parece para... Para gente que... Uy, este era un ataque nuevo Gente que no hace nada con sus vidas Y lo único que estás ahí con el puto móvil Y ya está, ¿sabes? Mátame, Venom Mátame, puto Mátame, Venom Maldito Venom ¿Qué tal, señor? Puto Venom Véjate 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 Venom, puto Venom te va a matar en breves Uy, espérate no Que aquí no tengo que ir Tengo que ir arriba del todo No llevo Venom, puto Puto, Venom Bien, no me quejo, la verdad Posibilidad de nueva faena Administrativo Es lo que yo quiero Así que no me quejo, lo más mínimo Lo más minimoide El Pogofre se sudo A ver Depende del final feliz o no Uhhh, que baratito, ¿no? Me gusta matar, pero bueno Yo estaba pensando en guardadas Muy bien, señor Que sea leve y vaya bien Uh, vayú De resumen De resumen Exactamente ¿Se viene el orveron 91? Bueno Se viene el orveron 91 Y ahora, debido a Pera y este pequeño Bobo, mi creación genio está hesita en su instintos genéticamente programados Hay un instinto distraptivo Entonces, mira a él ¿Qué estás haciendo? ¿Nos ordenes son de capturarlos vivo? ¿Te deseo ver? este, de verdad. Bueno, joven, ya nos imagino que te vendrás con nosotros cuando hagamos el servidor nuevo de Minecraft, ¿no? Que me relajas, ¿eh? No, disparo Si le pego al mejor Super Saiyan Así me curo mejor, ¿no? Hostia, se mete, tío Mira, mira la barra, por favor Si es que me da igual que me pegue Pero es que mira la puta barra Y no le he tirado la última vez Si le he tirado la última... Es que no va a llegar... No me... Es que ni llego Ni llego a tirarla Por fin ¿Por fin o qué? Dejo a Aqua waifu Es que he quitado un montón O sea, puedes jugar a hacer el cabestro que no pasa nada Por lo menos contraria estaría igual, ¿eh? Contra la otra no sé Estás de gran servicio, Aqua Gracias Capitán Gantú Escortes a 626 A la asteroide del cual se ha abandonado Cuando te vuelves, te vuelves a la patrulla No patrulla A la patrulla, puto A la patrulla, puto A la patrulla A la patrulla, puto Eso es. Póndate bien, puto. Ah, vale, vale. Sí, sí, sí. Hostia, pensaba que había dicho la N-Word y es miga. A ver, diga miga. Intentaremos no hacer un almacén. Para no dar alfaera. Y prepropulsor. Buen alcance, excelente equilibrio entre potencia física y mágica. Venga, venga. Se viene el... Se viene la mejora. Mucho la... Se viene la mejora. Vamos a nunca jamás. Estamos cerca del final de esta chica también. No, vamos que no me va a dar tiempo. Voy a tener que hacer el directo muy corto. Creo que tengo una entrevista de trabajo. Acabo de entrar en un sitio y me han llamado de otro. Pero bueno. Es de administrativo, o sea que... Si hubiera suerte. Se viene el reemplazo. La técnica del reemplazo. O sea que... No, eso. Que me llamaron de un lado. Así que lo veremos. Tengo que ir después, hacia las seis. Lo que pasa es que, claro, quiero estar... Antes quiero imprimir unas cosas y... Ducharme y ir bien a ser, claro, obviamente. Sí, sí, sigue en pie, sigue en pie. O la limpieza industrial, sigue en pie, pero... Sí me sale lo otro. Estoy imprimido de pruebas, o sea, lo puedo dejar cuando quiera. Lo nuevo es de administrativo. En mi pueblo. Se supone que es una cosa oficial del ayuntamiento, lo que no sé de dónde sería. Si en el ayuntamiento, en cualquier oficina de las de ellos, o... Pero vamos, es algo oficial, es de serie de funcionario. O sea que... Ojalá hubiera suerte. Ya nos cantarás. Te cantaré. ¡Bajo del mar! ¡Bajo del mar! La celosilla. ¡Esto es agua! ¡Cántame dulce gatito! ¡El dulce gatito parece una bola de pie! ¡El bonito gatito duerme, gatito! ¡Bien, bien, bien! Si pago el final ese, no sé por qué. ¡Olé, olé! ¡Ratienda de campaña! Y no me refiero a mi pene. No sé para dónde tengo B, ¿eh? Me lo meto con hacer un Dante a Guarra. Exclamación Guarra. ¿Era exclamación Guarra? Que eso no solía usar ROM solo. Creo que sí. Es que la exclamación Guarra. No sé para dónde lo quiere. Sinceramente. Lo bueno es que como... ¿Ves? Como te dicen ellos de... Pues por aquí, no, puto. ¿A toda la curiosidad de la exclamación Guarra? Sí. ¡Ahí va! Con más piros es más fácil porque lo activas antes. Es que no tienen sentido las hostias que meten. Es que no tienen sentido las hostias que meten. Que por cierto, quería hacer un día de solo ver clips, pero... Siempre se me olvida. Abre y me pongo a jugar siempre. ¿Sator Conde? Este que me ha seguido antes. Me suena de muchísimas veces. Creo que es alguien que participa en todos los sorteos míos. Y cada vez me da y me quita el follow. Tengo que ver cómo mirar eso para que no entre gente a random. Solo los de siempre. Los de siempre. A ver si lo puedo poner privados o algo. O que seamos gilipolles. Porque... Esa gente que entra, da follow para el sorteo y luego lo quita. Me parece una gilipollez. O sea, vale la pena no progresar en follows. Que eso, realmente. Block. Sería otra opción, pero claro. Tienes que ir mirando si realmente no se pasa nunca o... Pero si se puede hacer de alguna forma hacerlos privados, sería mucho mejor y mucho más fácil. Vale, vale. Te has caído, te has caído. Más de suerte, gracias. ¿Cuántos enemigos hay aquí? El juego dice, sí. ¿Cuántos enemigos quieres en pantalla? Sí. Me sigue gustando más... Vale que mete un horror, ¿no? O sea, single target creo que es mucho mejor. Creo que es mejor la primera transformación solo. Porque haces la turbina esa y le das a todo el mundo. Sabes que le vas a dar. Esta solo hace un ataque en área y se queda quieta. No puedes redirigirla. ¿Qué coño? Que maqueta... Ah, que me está disparando el barco. ¿Y este enemigo otra vez con la puta cara? Pues es el Goal. Cuando se vendan 99 cofres, compraré el Resident Evil Village. Activaré una colección que son solo audios de mal rollo de terror. Y sustos. Y nada, y haré la serie. Haré la serie de ese juego. Es mi primer Goal. Nunca he puesto ni me gustaba poner. Es lo que puse en la encuesta, ¿te acuerdas? Que hice una encuesta de si ponía Goals y tal. Que nunca me convencí a poner. Por mis principios, pero... Al final es lo que quiere la gente, entonces... Interesting. Cuando ponga una oferta de esas de más baratilla o algún descuento o algo, pues... Se puede aprovechar y bustear. No voy a llegar. A ver, me tengo que subir. Pero nada, básicamente es eso. Sé que hay gente que quiere que juegue a Resident Evil y lo pase un poco mal, o sea que... Pues... Se dará lo que se pide. Oye, ¿cómo he abierto yo? A ver... ¿Qué he hecho mal? A ver, dime. Bueno, mejor no. Ha sido todo. Bien. Transforma otra vez. Ups. ¿Dónde está la puta marca? Me he visto la salida del mapa. Bien. Ah, claro. Estará al principio del todo. Puta madre. Y lo peor es que no voy a llegar. Ah... Vaya mierda. Vaya mierda. Con la espada de 5 metros. Es que... Ah, vale, vale. La verdad es que está guay, ¿eh? ¿Has jugado el Final Fantasy VIII? ¿Sabes tú que dijiste? Es que no jugo a ningún Final Fantasy, ¿no? Es que ya... No sé si fuisteis tú o fue otra persona. Vale. Es que Squall... El que se llama en este juego León... Ese cuando cargaba... Cuando tenía su habilidad especial... Se llamaba Zumbun. Y era una espada... Pues... Prácticamente igual que eso. Una espada enorme. Una larguísima. No tenía puto sentido. También tipo mágica. Entonces... Yo creo que se ha inspirado en eso. Para hacerlo. Es que hay una puta espada, tío. Es que no me jodas. Es que pegas desde Cuenca. Y le das a uno de Albacete. Bueno. Albacete de Cuenca tampoco está tan lejos. Vale, ejemplo. Le pegas a uno de... Birmingham desde... Chipeos. A ver, ¿quién se quiere comer este ataque? ¿Tú? Pues tú. Es que mete, eh. Es que mete la hija de... Mete mucho. Mete mucho. Muy mucho. Hostia, a ver. Están empanados. Un polvo de hadas, eh. Me da sensación como que han hecho el remaster en todo menos en los ojos de Aqua. O sea, la cara y todo eso se le ve bien, pero en los ojos es como que le falta definición. El remaster me está preocupando un amigo mío. No para de jugar al... Imagino que Yu-Gi-Oh. Siempre que me conecto le está jugando. Como me desconecto le sigue jugando. Joder, macho. Vaya vicio, ¿no? Ah, yo tuve una época de mucho vicio al Yu-Gi-Oh. Pero, joder, macho. Todo el puto día. Todo el puto día me parece un aburro ya. A ver, a lo mejor puede ser que lo deje por ahí abierto y tal. Pero yo a veces tengo juegos abiertos y no estoy, ¿sabes? Simplemente que a lo mejor lo he dejado en algún lado o tal. Y lo he dejado ahí... AFK. ¿Vicia? Pues joven, macho. Qué bonito. Pues es preocupante, sí. Sobre todo porque juega Yu-Gi-Oh. Ya no porque juega mucho, sino porque juega Yu-Gi-Oh. Quiero decir, es que... Ah, Yu-Gi-Oh. Subirlas ha vuelto un... Total de RMG. Es para farmear cosas también. Tiene pinta, ¿verdad? ¡Uy, guau! ¡Uy, guau! La hostia voy a dar. ¿Me puedo recuperar? Sí. Uf. Salgado por la campolla. Vale. ¿Qué camino es bueno? Yo creo que aquí es para coger algo, ¿eh? Aquí no parece que haya más mapa. Uf. Pues no sé qué decirte, ¿eh? ¿Me he llevado para arriba? Esto voy a pasar, ¿eh? Es que si no... Voy a pegarle dos hostias. Si se suena a caer el personaje, iba a ser un poco estúpido. Uf. ¿Y la tiempo? ¿Eso qué es, tío? Suena muy bien, ¿eh? Suena muy bien. ¿Será algún... ¿Alguna magia? ¿De aqua? Tú te vas a comer una mierda. ¿Tú te vas a comer una mierda? ¿Uy? ¿Cómo hay qué? ¿Alguna? Ah, coño No había visto esto Joder Vale No ha pachado nada No es this shit Es que la verdad que sí, eh Puto abuso, tío Oye Vamos a ver ¿Qué confianza son esas? Las que se exigen en el canal, bien hecho ¿Qué se viene a faltar? Eh, tu gofre Hombre Encima de calvo ciego, ¿sabes? Puto mono ¡Mono! ¡Mono! ¡Hala! Tuneado, puto Vale Pollazo para todos Parezco iniesta, eh Con los polos Pollazo para todos Sí, suerte, ¿sabes? Para darle Mejor que las pelotas son autodirigidas ¿Sabes? Bueno, teledirigidas No sé ni hablar Zuma de calvo Ciego Mira que tiene rango, eh Pues aún me he quedado corto Vamos a ver Los comandos Porque creo que ya están subidos todos, ¿no? La verdad Más más Ya la tengo Ah, furia pírica También Pero furia pírica No sé si puedo Y la tiempo Pulsa Rush En el momento adecuado Tras dejar paralizado a un enemigo Para transportarte Y golpear Y golpearlos Vaya a veces Vale, vamos a probar Ay, ay Se me ha muerto la Paki Que lo pone aquí Eh, se está en la guacha ahí Pero si la pillaste dos días Y estaba de puta madre Pero Paki Paki Y dice ¿Ya qué? ¿Y si dónde va? Y que se iba a comprar la mujer Y va a ir con su nieto Posa morío Vale Vamos a poner este piro más más Vamos a ponerlo por aquí Ah Y este es el que vamos a poner Como Hacerse directo Y ahora Combinamos ese piro más Y el otro piro más Tenemos un piro más más Disfruten ese texto A doler A doler A ver Que mierda ha puesto A ver A ver Tengo que ver si he adaptado La overlay Para que salga también En estos juegos O ¿Qué hago? Es que si no solo se ve en lo otro Tampoco hemos estado Muchas cosas por medio Eh ¿Dónde está esto? Está feo eso Está feo eso A ver Vale Vale Y esto era con Cristal vital Cristal vital Pues ahora A aspirar daño Bien Lo que queríamos Ahora combinamos Esta mierda Con esta mierda Ñe 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 A aspirar daño Tenemos otra por ahí Tenemos otro piro más más También tengo un augura más más No podría No estaría mal Ah pero el atiempo No me sirve para cargar El ataque especial Cuatro eliminas Por ejemplo Si tiro esta Y tiro esta Yo creo que ya me transformo Súper fácil Y luego con estas Con estos tres piro más A una mala Le pongo aquí otro piro más A ver Pero de momento Lo voy a dejar así Vale Esto no tengo ninguno nuevo ¿No? No Pues Pues vamos para adelante Yo creo que sea Ahora tengo el campo de minas Que eso está guay De hecho El campo de minas Me gustaría Comprar otra igual Y a ver si se pueden fusionar Pues haber ido volando No te jode Todo mío golfeo Jugué ya Ahí Y ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Arrasadme ¡Haciendo mi costal! Ay ay Cap'n ¡Ahhh! ¿Qué es ahora? Es es Cap'n Es el costal Es Es O ¡Ajendélo! ¡Haciendo mi! ¡Haciendo mi! ¡Es todo Próntico! como osas bueno yo que se cada uno tiene una dieta si tu comes osas ya estamos con los cocodrilos hagas algo esperes esperes no 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 La espada que le dios de arreaventos. Se ven súper bien los ojos de ella, pero hay escenas en las que son súper mal hechos. ¿Qué pasa? No es nada. Lo mejor es que estés aquí. Vuelo doble. Saltar aún más alto. Salta y pulsa B de nuevo para usar vuelo doble. Pues ole, ole. Vamos a poner algo, ¿no? ¿Pudiendo sí? ¿Para qué no? ¡Ole! ¡Qué maravilla! Y luego un Dash para delante. Si es que lo acepto. A ver. ¡Uy! ¡Buah! Un first pass o un... ...Snotnet. Iba a hacer Shooter, pero no disparas. O sea... ¿Otra vez de bañitas? Sí. Otra vez de bañitas y con la espada de madera. Sonido. ¡Suscríbete al canal! Si te preguntes mi opinión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me voy a transformar en un super saiyan, que lo sepas, mañitas. Estoy pensando que puedo hacerlo todo a distancia y ya está. ¡Cae, cae, cae! ¡Te verás qué risas! ¡Saca bien las minas! Va, ya estoy transformado en uno. Me ha faltado un piro, eh. Si no, tardo mucho en transformarme. Sé que es verdad que me falta pegarle un par de hostias, pero bueno, ya estoy transformado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí voy a... Que él me mete igual, eh. A ver, puedo morir perfectamente, hombre Que me tengo un cojón este El problema es eso, cuando te metes un golpe Vale, eso me lo he fumado Que maravilla, ¿no? ¿Con este no tengo cura? Ah, pues no, pues seguramente muera ¿No lo puedo quitar? Se activa, sí Vale, he hecho una mierda Le he dado sin querer a lo botón que no toca Por el momento de farmear vida, eso lo quita Eh, no lo veremos Vale, un segundo No parece difícil Realmente Creo que funciona mejor la forma esta que la otra Contra este bicho Es que mete mucho A ver, me estoy comiendo esto Por intentar tirarle la transformación Me estoy comiendo un montón de cosas Buah, esta ataque es una bestilidad, ¿no? También Vale, vamos a ver Si, pero la transformación está más fácil Y este ataque también está muy guay Porque te pones detrás de él Si o si ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No esquives, puto! ¡Coño! ¡Macho! ¡Marcha Eteria! No era difícil Realmente lo jugó muy mal Lo jugó muy nervioso Y realmente con un poco de calma Se podría haber matado súper fácil Sinceramente No creo que sea el último combate contra él Porque ya vimos que luego estaba él igualmente ¡No! ¡Bye! ¡No se han terminado! ¿Qué quiere ser? Vale. Uh, cuatro y media, casi. Guardaré y lo dejaré prácticamente ya. ¡Vamos a ver! ¿Tú es muy grandes ahora? ¡Háguen conmigo a mi asiste como un niño! ¡Hey, ¿qué te ríos? ¡No puedo ayudar! ¡Están dos los hermanos extraños! ¿Esto es, pero? Pero bueno, Rak Vine toca a usted Me pillas Que me voy a ir ya, prácticamente Tengo un entrevista de trabajo Después, así que De aquí me voy a la ducha Que hoy es... ¿Estamos a mayo? Sí, va a cambiar el mes Sí, cambia el mes ya toca No, realmente para mis directos Es pronto, lo que pasa es que es eso Llevo una horita y diez minutos Muchas gracias, señor Realmente siempre tengo cosas, macho No sé cómo me la apaño Pero bueno, que todos sean cosas así A todo esto no me había cambiado la espada, ¿verdad? Y ahora he mandado otra Vale ¿Qué es eso? Porque siempre llegan aquí ¡Uh! ¡Pero bueno! ¡Señor! Muchísimas gracias, tío Los 5 centímetros van por el chicle El chicle de la suerte va a ser Ya lo vas a ver, me va a dar suerte el chicle De antes, ¿eh? No de... no voy a ir... ¿Te imaginas que voy a dar entrevistas así? Pues... Es que... Muchísimas gracias, Erick Hecho de menos cuando antes Para los bits sonaba a Tarik el del LOL diciendo Gemas Las gemas son escandalosas Son... Verdaderamente escandalosas Algo así que conoce a los dos estos Sí, sí Y Katie es igual que tú Sí, sí, está claro Pero, ¿por qué? ¡Uh! ¡Saluma! No sé quién es, pero... Pero para allá que vamos O para él, no sé Sea lo que sea En cuanto a que la cinemática pueda guardar Nos vamos para allá Por cierto, ¿ves caro el precio de Guiarray? Es que no lo he visto en canales ¿Qué precio tienen? Imagino que si son canales muy grandes lo tendrán muy caro Y si son canales de mierda, pues... Lo tendrán muy barato O sea, eres mi mejor amigo ¿Vo? Bien Entonces, si algo suceda y Riku se cae perdido O digamos que empieza a mirar Por solo un camino deestar O propias恐ulleras ¿Te asegúrate de estar con él? ¿Vos cierra con él? Es tu trabajo, Sora Y estoy citando a ti si no lo puedo hacer ¿Ok? No sé ¿Vos caza? 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 No sé se le meten los pies dentro de la arena y en que momento llega que iría a la isla eso no lo dejan en el tintero sorteos el de lego lo he abierto justo hoy el lego ninjago argavieso llave espada con sobresalientes cualidades en todos los aspectos lo típico es que te llega perdón llega un momento en el que no te dan ninguno no te dan ninguno no te dan ninguna y ahora aquí me han dado una que era buena la que me han dado ahora que era todo de daño de magia y ahora la la que te dan aquí siempre cuando visitas la isla del destino es una que siempre es buena en todo o sea es ya como que ya no te hace falta más pero te la dan siempre en mal momento porque te han dado otras dos que son decentes pero es que el orden natural de los mundos es así no puedes ir en un orden alterado o sea no deberías mejor dicho ni menos este este es el último mundo este te lo habilitan cuando te pasas estos tres de atrás pues es lo que no entiendo vale aquí era la torre de Jensit pero eso lo haremos pues tal que esta noche o mañana dependiendo de lo que juega esta noche vamos a ir aquí mismo vamos a ver la espada vamos a ver las habilidades lo típico vaya eso lo tiro ahí para la gente para quien lo quiera y la tiempo me ha gustado me parece un ataque bastante bestia aunque use dos ranuras pero eso de darle un botón y meterle un combo al enemigo me ha gustado bastante el cuadro de minas también me parece muy útil porque lo tiras en tierra e incluso los bosses cuando van a por ti se lo comen y se estunean se quedan en el aire y luego los pilos pues para el combo está de putísima madre tengo algo que pueda combinar no tiene mucha pinta ¿no? un piro más con otro piro más piro más más con piro más más uff ¿qué saldrá? ¿qué saldrá? vamos a hacerlo si no triple piro más más porque uno solo estaba muy visto ¿no? lanza una serie de tres llamaradas contra el enemigo pues cuando suba en niveles de esos dos pilos más puedo hacerlo también esto curiosidad de lanzarlo ahí al aire ¿sabes? vale objetos vamos a ver las espadas vamos a confirmar que me han dado toda una puta mierda porque mira este ya era mejor ¿vale? cuatro tres este es tres seis quiero decir la voy a poner una opción en la otra obviamente con esta mujer es mejor el pétalo de hoda porque el interés se me va a subir la magia que el ataque normal pero bueno el caso es que mejoraba un stat con este mejoraba tres y luego tienes este que te mejora todo mejora tres puntos solo dos de ataque y uno de magia casi que me interesa más el pétalo de hoda ¿no? a ver es que sí queda más equilibrado pero es que claro mi estilo de lucha es que es ir a hostia limpia no tirar magias aunque haga con el triple piro más y esta tiene corto alcance lo probaremos con la la estándar digamos y ya está y ahora quiero mirar porque me han dado una habilidad una habilidad no una cosa que no se lo quiera imagino que esto estará por aquí en el estado golpe finales esto de nivel 2 también marcha etérea tras activarse un estilo de comandos este segundo estilo se consigue si usas comandos del tipo imán rayo o contra ataque vale o sea esta que es con fuego y esta es con rayo con contra ataques o con imán vale rayos podía estar guay me gustaba bastante jugar con rayos vale pues bueno tenemos otro estilo de lucha de nivel 2 y y nada lo vamos a dejar ya por aquí quiero que se cargue esto para lanzarlo así al vacío por ver como se flipa con el triple piro pues mira justo lo que promete tres bolas quien quien iba a pensar que no vale vamos a guardar y vamos a hacer la raid a sanuma sanuma es el el malo no de la primera del señor de los anillos el mago nene nene no si lo dices rápido suena así no la has pagado la has pagado además has pagado incluso 5 centimos muchísimas gracias señor muchísimas gracias la verdad esperemos que vaya bien porque es de es de como se llama esto de funcionario de administración o sea que si funcionara mejor faena que esa mañana seguramente no voy a tener nada vamos a hacer la raid y nos vemos otro tío gente good bye uy no puedes hacer una raid a este canal o sea ¿se ha ido el directo? uy otra vez le ha pasado espera vale es la misma persona que una vez que lo tenía quitado ¿verdad? lo tenía que quitar lo de las raids joder macho tío a ver creo que le puedo hacer host vale vale le puedo hacer host vale así que para el caso va a ser lo mismo no va a ser una raid pero va a salir y vamos a ir allí nos vemos gente good bye no no nino no no nino no no nino no 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 no